¡Gracias por mirar Tokua Colón 504! ¡Suscríbanse, denle me gusta y comente! Yo solo espero este día en que Jesús me corone En la patria de los justos, donde no hay penas ni quebrantos Donde se oye en Lore al que con sangre nos compró Yo quiero alabarte al son de alube y de arpa Donde con corrios conflauda, quiero Jesús loarte Y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar Un llor y adiós resonante al son de milagú ¡Gracias por ver el video! Dios es mi vida, deja que en ti se recrea Quita de mí la amargura, deja que dulce mía Deja que cante y te alabe hasta que en gloria yo te vea Yo quiero alabarte al son de alube y de arpa Donde corco y de arpa, donde corco y de arcan flaura Quiero Jesús loarte y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante al son de milagú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!